bienvenidos amigos y amigas a otro vídeo más de vive sin ansiedad os habla eric y en el vídeo de hoy vamos a hablar de un tema que hemos dejado un poquito de lado últimamente y que nos venís reclamando vamos a hablar de la ansiedad social esa ansiedad que aparece en determinadas personas cuando intentan expresarse o comunicarse pues bien sea con un grupo de personas o incluso en los casos más agudos con una sola persona en el momento en el que esa persona en el que la persona quien padece ansiedad social también conocida como fobia social intenta relacionarse expresarse verbalmente o comunicarse de algún modo con como bien digo un grupo de personas o únicamente una persona o un grupo reducido de personas da igual bueno pues la persona quien sufre el trastorno empieza a sufrir a experimentar todos esos síntomas de ansiedad que ya conocemos pareos taquicardias palpitaciones pueda parecer también pues como un tartamudeo en el cual las palabras se traban por el nerviosismo al que está sometido esa persona en ese momento ante este temor ante esta fobia no deja de ser un miedo más de la ansiedad como el que tiene miedo a salir a la calle el caso de agorafobia el que tiene miedo a subirse en su vehículo y conducir un caso de amasofobia muy típico pues la fobia social o la ansiedad social no deja de ser no no es diferente digamos que aunque esté citada en medicina como un tipo de ansiedad para mí no es más que un miedo más de la ansiedad la persona quien lo padece a lo que tiene miedo es a que a poder meter la pata mientras se está comunicando a poder hacer algo que esté fuera de lugar y ser criticada a que le pueda dar un ataque de ansiedad o le pueda parecer su ansiedad en público y la gente bueno pues qué dirán si me ocurre esto qué dirán si me ocurre lo otro es decir un exceso de preocupación por lo que le pueda pasar mientras se está expresando suele ocurrir mucho por las personas que tengo actualmente en el área de miembros en trabajos en los que bueno una persona necesita exponer proyectos trabajos gestión y tiene que hacerlo en público tienen cierto temor a hablar en público aparecen todos esos síntomas de la ansiedad y este problema en cuestión hay que añadirle también la ansiedad anticipatoria que es la ansiedad que generamos solamente de pensar que al día siguiente tengamos que hacer una exposición en público es decir la ansiedad social suele reunir esos dos factores es inevitable que por ejemplo si estamos caminando por el portal o caminando por la calle nos encontramos a un grupo de amigos la ansiedad anticipatoria va a ser mínima porque nos lo vamos a encontrar nos vamos a tener que expresar con ellos y tenemos una ansiedad inmediata pero cuando tenemos que exponer un trabajo en la universidad en el colegio en el instituto o presentar un proyecto en el trabajo y sabemos que delante de varias personas vamos a tener que comunicarnos aparece esa ansiedad anticipatoria de la que ya hemos hablado por cierto en vídeos anteriores dejaré el link justamente debajo de este vídeo qué podemos hacer cuando tenemos ansiedad social cuando tenemos fobia social qué podemos hacer y qué es lo que tiende a hacer una persona que la tiene normalmente cuando tenemos ansiedad tendemos a actuar de forma completamente contraria a como realmente deberíamos tendemos a evitar las situaciones que nos dan miedo y cuando esto ocurre ese miedo lo que hace es acrecentarse va creciendo más y más y si por ejemplo empezamos teniendo miedo a hablar con un grupo amplio de personas puede que el miedo vaya siendo cada vez más grande y finalmente acabemos siendo incapaces de expresarnos ante una sola persona por lo cual jamás debemos evitar una situación por la ansiedad debemos exponernos debemos exponernos a esos miedos de forma por supuesto una zona de confort tranquilidad y gradual poco a poco obviamente si tenemos un trastorno grave de ansiedad social bueno pues no vamos a convocar un meeting delante de 100.000 personas para practicar la exposición podemos acabar haciendo lo que diremos poco a poco pasito a pasito trabajando sobre una de las cosas que les funciona muy bien a las personas a las que yo ayudo a superar sobre todo este trastorno en concreto la ansiedad social la fobia social es empezar a relacionarse con personas de forma individual y que no le conocen para nada podemos cruzar la calle ir a la panadería más cercana ir a la frutería más cercana parar a una persona por la calle para preguntarle la hora preguntas básicas cosas que tengamos muy bien aprendidas para ir reforzando un poquito la seguridad en nosotros mismos para ir reforzando un poquito más nuestra confianza ir poco a poco instaurando instaurando un pensamiento positivo en el cerebro de que tenemos el control de lo que estamos diciendo que tenemos la total seguridad de lo que estamos diciendo y de que si metemos la pata no pasa absolutamente nada nadie va a estar juzgándonos con el dedo a veces tendemos a sobre exagerar lo que creemos que puede pasar si metemos la pata si decimos algo mal dicho si cometemos algún error yo mismo en los vídeos en varias ocasiones bueno he metido la pata pues he dicho algo pues que no debía alguna palabra que no estaba bien dicha por ejemplo no sabría ahora mismo citar un ejemplo pero hemos metido la pata en varias ocasiones y una de las cosas que te ayudan a superar este problema es que no tienes por qué tener miedo a tus propios errores porque todos cometemos errores de hecho es una de las cosas más características del ser humano cometer errores porque de eso aprendemos un ser humano aprende más de los errores que de los progresos de acuerdo así que tratar de relacionarnos poco a poco de forma gradual como bien digo ir a la panadería entablar primero una conversación una liviana conversación una conversación pequeña luego podemos ir aumentando esa conversación podemos ir preguntando el nombre del panadero entablando una conversación una pequeña amistad y poco a poco como bien digo aunque parezcan cosas demasiado básicas iremos instaurando ese pensamiento positivo en el cerebro de que de autocontrol de seguridad de que lo que sale por nuestra boca de que las palabras que salen por nuestra boca son palabras que decimos con total seguridad y que si en algún momento alguna está fuera de lugar nos hemos equivocado y no pasa absolutamente nada digamos que serían los principios básicos para empezar a enfrentarnos a un problema como es la ansiedad social bien amigos y amigas espero que este vídeo haya servido por lo menos para fijar como base una serie de pequeños consejos que quería compartir con todos vosotros para poder enfrentarnos a este a este trastorno que es cada vez más común por cierto y que me está sorprendiendo bastante como ha habido como un aluvión de personas que nos han solicitado que hablemos sobre ello bien hasta aquí a todos los que no conozcáis la página web por favor hacer clic en el botón que dejo aquí abajo en el enlace que dejo justo aquí debajo es www.vivesinansiedad.es y descargar los tres fundamentos básicos para curar la ansiedad son los tres principios que considero que son totalmente necesarios para cualquier persona que esté sufriendo ansiedad es mi página web los descargáis y en menos de un minuto los podéis estar leyendo sin ningún sin ningún problema igualmente si os gustó el vídeo agradecería que hiciese clic en el botón de me gusta ya lo estoy viendo en facebook o en youtube y si lo estáis viendo en youtube no olvidéis suscribiros al canal para recibir notificaciones cada vez que sigamos cada vez que subamos contenido nuevo a este mismo canal ahora sí me despido de todos vosotros os mando un fortísimo abrazo superaréis vuestra ansiedad y yo estaré para ayudaros en todo lo que buenamente pueda y y y y y